Hey que onda amigos de YouTube como están aquí con ustedes SmokeyESA3G13 trayéndoles el video, el unboxing, una funda para lo que es la iPad Air número 2, también sirve para la iPad Air Air número 1 vamos a pasar al revisado pues bueno señores, una funda enviada totalmente gratis por la compañía UAG que siempre se han portado muy bien con nosotros hemos pedido infinidad de fundas, nos contactamos con ellos y sin ningún tipo de problema nos proveen con producto para poder seguirles trayendo unboxing a lo que es el canal opciones de productos, fundas para lo que son nuestros dispositivos últimamente hemos estado trayendo para lo que es Samsung Galaxy S5 y iPad Mini, iPhone 6, iPhone 5 y ahora la iPad Air se podría decir literalmente que tenemos casi todos los productos casi casi todos los productos que ofrece esta compañía que han tenido la bondad de enviárnoslos que problema para abrir esta funda bueno aquí tenemos la Urban Armor Gear, es el nombre de la compañía diseñada para lo que es la iPad Air número 2 y tiene un estornudo trollcito military STD, ha sido probada militarmente y bueno vamos a proceder a sacarla rápidamente y una de las cosas que me he dado cuenta yo desde que tengo lo que es la iPad Air es que este sin duda es un producto que necesariamente debe tener su respectiva funda ¿por qué? ya que la siento muy frágil y sinceramente no quisiéramos correr el riesgo o la desgracia de que se nos llegue a caer y se nos pueda romper me sentí en la imperiosa necesidad de conseguirme una funda para lo que era la iPad Air y aquí tenemos una señores, vamos a proceder a instalarla pues como pueden ver la funda consta de una funda estilo insertado con su pequeño cover una parte de adentro de TPU muy flexible, un tipo hule, goma lo cual te le da bastante resistencia a lo que son impactos o caídas la parte de afuera tiene otro material estilo como aulado pero con una textura como que si fuera de tela o de piel pero sinceramente es como de estilo hule lo cual también es muy flexible como pueden ver aquí y en la parte de enfrente totalmente el mismo material estilo piel pero que no tiene nada que ver sino que es de como un estilo plástico o hule entonces procederemos a instalarla es muy fácil señores, sencillo la ponemos aquí botones de volúmenes primero todavía me cuesta acostumbrarme donde es que están los botones de volúmenes la ponemos en su respectiva posición de ahí solamente presionamos hasta que cae en su lugar como pueden ver la presionamos bien y ya está señores la verdad que muy bueno este producto ya que en las esquinas trae protección extra al ser este un poco más grueso lo que son la funda como para ayudarnos a que tenga un poco más de resistencia en cualquier caída la funda ya está instalada la parte de adentro trae este pequeño material muy pero que muy suave lo cual nos va a permitir tener delicadeza a la hora de cerrarla sin que nos raye lo que es nuestra iPad y un pequeño broche con su magneto o con su imán para que quede la tapadera bien en posición pues con la funda ya totalmente instalada miren como pueden ver es una este los diseños el tamaño los cortes todos excelentes señores muy sólida a la hora de errarlo este si nos da un poco de grosor ya que es una funda que se enfoca más en protección que en estilo o en este mantener lo que es el grosor original de lo que es nuestra iPad aproximadamente nos agrega como que nos duplica el grosor original de la iPad pero nos tenemos mucha pero que mucha protección señores lo cual es lo que estamos buscando en el caso mío este con este producto creo que prefiero más protección que estilo ya que siento que es demasiado frágil en la parte de arriba pueden ver cortes para lo que son los audífonos bastante anchos en caso de que no estemos usando los audífonos que nos da Apple ya que son muy pero que muy angostitos lo que es la espiga en este caso es bastante ancho como para poder conectar cualquier audífono de otra marca en la parte de atrás un corte bastante ancho para lo que es la cámara y el micrófono el aro de adentro totalmente negro para no tener este nubosidad a la hora de tomar fotos con un flash en la parte de arriba tenemos lo que es otro hueco bastante grande para el botón de encendido y apagado la parte de al lado bastante espacio para poder usar nuestros botones de volúmenes como pueden ver aquí y en la parte de abajo tenemos lo que son los huecos para las bocinas y el hueco para poder poner a cargar nuestra iPad la verdad que está muy pero que muy buena en la parte de enfrente pues el logo de la compañía el cual considero que lo hicieron un poquitito muy grande pero no es cosa de gran problema como pueden ver aquí tenemos lo que es nuestra iPad algo que me gusta muchísimo es que también trae modo de stem o un modo como se le dice para poder ponerla de una forma horizontal a la hora de que no querramos usar nuestras manos podemos usar muchísimos ángulos señores como pueden ver aquí vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible en cámara el ángulo que más nos guste es el que podemos usar como pueden ver y la funda en sí trae lo que son estos pequeños hendiduras no sé si la cámara los logra ver aquí miren vamos a ponerlo más de cerca si ven esas hendiduras esos son los lugares para poder tener este el ángulo que deseamos sin que se nos deslice ni para adelante ni para atrás lo que es la iPad por ejemplo si lo ponemos fuera de lo que son las hendiduras lo que nos va a pasar es esto miren se puede deslizar y se cae son la verdad que muy inteligente muy bueno esto que le han hecho a lo que es la funda ya poniendo lo que son en esas hendiduras pues se queda este bastante segura y firme y ya no se nos puede llegar a deslizar la funda está a un precio de 50 dólares señores este según tengo entendido hacen envíos internacionales también tengo un suscriptor que dijo que lo pidió para México y que hasta no le cobraron dinero en aduana pero de eso yo no puedo decirles nada señores ya que mi experiencia solamente es para los Estados Unidos hacen los envíos rapidísimos y la verdad que es una compañía muy pero que muy buena recomendable señores estoy recibiendo productos de ellos desde hace mucho tiempo inclusive antes compré productos de ellos y mi experiencia es más que satisfactoria UAG thank you so much for sending cases for review I really appreciate you're helping my channel so much so much you have no idea and I want to say thank you one more time for your kindness and for the way you're helping my channel these days so bueno señores con esto nos despedimos espero que les guste la funda una opción más señores recuérdense miren siempre el diseño de ellos muy característico este una opción más recuerden que yo solamente estoy aquí para mostrarles los productos que ofrecen las compañías gracias a Dios ellos los envían totalmente gratis gracias a la ayuda de ustedes al esfuerzo que le hemos puesto al canal las compañías se interesan y mandan productos para que podamos hacerles revisado déjale tu like si te gustó en la descripción puedes ver el link de lo que es este producto a la misma vez pueden ver el link de mi cuenta de ebay donde tengo muchas fundas en venta que son prácticamente nuevas solamente son usadas para hacerles el revisado y vuelven a su caja y si estás interesado en conseguirlas a un precio casi 50% de descuento eres más que bienvenido para que le eches un vistazo con esto me despido señores y hasta la próxima gracias por el apoyo bye